Liberar espacio en disco duro Para que el equipo funcione bien, es necesario que liberes espacio del disco duro, pero antes, debes hacer una copia de seguridad de la información del cliente. Para ello, haz lo siguiente. Conecta un disco duro extraíble en cualquier puerto USB. En la PC, dirígete al explorador de archivos y selecciona Equipo. En otra ventana, abre de nuevo al explorador de archivos y dirígete al disco duro que acabas de conectar. Selecciona y arrastra las carpetas de Descargas, Documentos, Imágenes, Videos, Escritorio y Música de la ventana de Equipo a la del disco duro. También arrastra las carpetas del disco C que el cliente decida. Una vez transferida la información, da clic derecho a la imagen de disco duro y selecciona Expulsar. Después de la copia de seguridad, es momento de liberar espacio de almacenamiento. Para ello, elimina los archivos de las carpetas de usuario que respaldaste. No borres archivos de otras carpetas que no hayas copiado o que pertenezcan a la instalación de algún software. Para que el equipo mantenga el mejor rendimiento, sugiérele al cliente que adquiera un disco duro extraíble para que respalde ahí su información de forma periódica, y así mantenga disponible la memoria interna de la computadora para otras funciones. Cuando creas un archivo o descargas información, ésta se almacena en el disco duro abarcando espacio de memoria. Al eliminar un archivo, se libera un espacio de memoria que será ocupado con el siguiente archivo que crees. El problema que surge con esto es que si este nuevo elemento es más grande que el que borraste, el microprocesador lo dividirá para llenar otros espacios libres. Esto ocasionará que al microprocesador le tome un poco más de tiempo leer la información, ya que tendrá que unir los fragmentos. La solución a esto es reordenar la información, realizando una desfragmentación del disco duro. Para hacerlo, sigue estos pasos. Dirígete al menú y escribe Desfragmentar y da Enter. En la ventana emergente, selecciona el disco duro. Por lo general, es el C. Da clic en Optimizar. Ten en cuenta que este proceso puede tomar varios minutos, pero al terminar, el rendimiento del equipo será mayor. Desfragmentar y da Enter. La Vida de 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 la Vida. El C.